¿Cuál fue tu reacción cuando conociste la llamada de la Selección Española? Pues la verdad que no me lo esperaba y nada, lo primero fue cuando miré el móvil y vi todos los mensajes de mi familia, mis amigos y mis amigas y nada, muy contenta de la llamada. Entiendo que con ganas de volver a la Selección Española, ¿no? Sí, al final es una selección que viene de ser campeona del mundo, de jugar muy buenos partidos, tiene unas jugadoras, bueno, pues las mejores del mundo y pues me hace mucha ilusión de poder aprender de ellas y reencontrarme con algunas de ellas también. Una gran motivación, ¿no? Y mejorable de cara al partido contra el Real Madrid. Sí, creo que el partido del Finde va a ser un partido duro en el que dos equipos que les gusta mucho jugar al fútbol pues van a pelear por los tres puntos y al final creo que si tenemos el plan de partido claro y las ideas claras podemos sacar un resultado muy positivo y sacar los tres puntos.